Hola, soy Mario Fleita, pastor de la Iglesia Poder de Dios Argentina. Qué gusto es poder estar conectados nuevamente en este estreno. Gracias a todos los que se suscribieron durante esta semana. Les mando un abrazo. Cada día somos más. Gracias por hacer viral nuestros videos, por los comentarios, récord de comentarios y seguramente hoy va a ser lo mismo. Gracias a todos los que están allí detrás en toda la Argentina, en Buenos Aires, en cada una de las provincias, en Perú. Ya arrancamos el proyecto Perú. Les mando un abrazo a todos los que nos están viendo desde la República de Perú y en otros países que están conectados. Conectate con nosotros. Aparece aquí en nuestra pantalla algunos contactos y también en la descripción tenés toda la comunicación de la Iglesia Poder de Dios Argentina. A todos les mando un abrazo. Y estamos entrando en un tema que está dando que hablar. Estoy enseñando sobre el post cristianismo. Ustedes van a estar de acuerdo conmigo que hace unas décadas era más fácil ser un cristiano convencido, practicante. Era mucho más difícil hoy encontrarnos con un cristiano que no dudara. ¿Qué contribuyó a que esto sea así? Yo creo que fue esta era que estamos viviendo, que es el post cristianismo, que lo estuvimos enseñando el domingo pasado. Y hoy vamos a ver cuáles fueron las causas. Vamos a ver tres revoluciones sexuales. Vamos a ver la secularización y la generación perdida. Ustedes van a estar de acuerdo conmigo que en los 50, en los 60, hace algunas décadas, para los evangélicos bailar, fumar, tomar alcohol, estaba mal visto, era pecado. Pero encuestas dicen, encuestas serias, que a partir del año 2000, la mitad de los evangélicos que fueron encuestados pensaban que vivir con alguien del sexo opuesto sin estar casado era moralmente aceptable. Estoy dando un ejemplo de lo que sucedió. Entonces quiero hoy enseñar, no te pierdas, porque vamos a estar hablando de la fe subjetivada, de lo que significa la secularización, que fue el proceso que nos llevó a nosotros hoy a encontrarnos en una era anticristiana o post cristiana. Y las tres revoluciones sexuales que habla Romanos capítulo 1. ¿Qué pasó con este post cristianismo? Entonces vamos a empezar con las tres revoluciones sexuales. En el libro de Romanos, Pablo nos habla de tres revoluciones sexuales. La primera fue la liberación sexual, que aparecieron con los hippies en la década del 60. Luego va a aparecer la otra liberación femenina con feministas lesbianas en la década del 70, del 80, en la segunda, en la tercera ola. Y ahí comienza con mayor fuerza. Y a partir de la década del 90 va a aparecer la revolución, va a aparecer la revolución de la depravación, de la mente depravada, que es producto de una vida homosexual o la ideología de género, que es donde nosotros estamos viviendo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Romanos, por favor, capítulo 1, versículo 24. Dice así, Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Esto arrancó con mayor fuerza en 1960. Acordate de amor y paz, de la liberación sexual que llegó a todo el mundo. Pero no se quedó ahí. Vamos a seguir, por favor, en Romanos, capítulo 1, versículo 26. Dice, Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres, anota ahí, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Esta es llamada la revolución sexual guiada por feministas lesbianas. Esto es aproximadamente de década del 70 y afirmado en la década del 80. Y vamos a ir un versículo más, por favor, Romanos, capítulo 1, versículo 28, nueva versión internacional. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental. Anotalo ahí. Depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Estamos entonces en la tercera revolución que es la mente reprobada. Producto de revoluciones homosexuales. Estamos hoy viviendo nosotros actualmente la ideología de género que estuvimos explicando muy bien en varias prédicas, como en los días de Noé, como Sodoma y Gomorra, la lluvia de fuego. Y tenemos varias prédicas donde explicamos bastante bien esto y también en el post cristianismo. Entonces, estas tres revoluciones sexuales. Número uno, con la liberación sexual. Número dos, con la ola de lesbianas feministas. Y número tres, con la ideología de género. Estas revoluciones sexuales llevaron y posicionaron a lo que hoy se llama una mente depravada. Esta mente depravada avanzó, llegó a las leyes. Nosotros podíamos ver acá en la Argentina a juezas de distintas provincias diciendo que el aborto no es un asesinato. Y estaban diciendo que estaban ellos absolutamente a favor de matar a un niño por nacer en el vientre de su madre. Entonces, todo esto, esta depravación llegó a todas las áreas. A la prensa, los medios de comunicación. Llegó a las leyes. Llegó a la educación. La educación está permeada por estas revoluciones que enseñan a nuestros niños toda esta depravación mental. Entonces, el número uno, estas revoluciones sexuales llevaron a todo el mundo a vivir una era post cristiana. Pero no se quedó ahí. Vamos a avanzar ahora a el segundo punto, que es el pensamiento de secularización. Y esta es la causa, esta es la causa, esto construyó el post cristianismo. Esta predica la tendría que haber dado antes que la otra. Pero empezamos, ya que está adelantado esto de la deconstrucción, empezamos primero dando el diagnóstico y ahora vamos a ver las causas. En realidad, la secularización, anotalo ahí, es una teoría que dice que las sociedades, a medida que se modernizan, se vuelven menos religiosas. Abandonan la fe. Yo usé algunas palabras acá que vos las podés anotar. Desaparición de la fe. A medida que las sociedades fueron modernizándose, la fe fue desapareciendo. Aún de los propios templos, aún de las mismas religiones. Número dos, pérdida de influencia en la cultura. Hubo un divorcio de la fe. La fe fue expulsada de la cultura. Y hubo una decadencia de la fe en todos los órdenes. Históricamente podemos decir que el secularismo pasó de lo religioso a lo civil. A mí me llamó mucho la atención cuando fundamos la iglesia, hicimos todos los papeles en el Registro Nacional de Cultos, que había una opción de tener, además de la comisión, las autoridades religiosas, de tener una comisión civil. Siendo nosotros la asociación religiosa, nos pedían tener una comisión que sea una asociación, un gobierno civil. Y que en el caso de que tuviéramos esas dos asociaciones, una asociación religiosa y una asociación civil, la que iba a tener mayor supremacía, los estatutos iban a ser más válidos los de la civil. Y que lo religioso solo iba a quedar como un manual de tareas, un manual de instrucciones, un reglamento interno. Entonces, anota eso porque es importante. Entonces, los países comenzaron a querer un Estado laico, como lo hicieron acá en la Argentina. Declarar, como decía recién una jueza, cuando fue a defender la muerte de un niño por nacer en el Senado, dijo, la Argentina nunca quiso tener una religión. Somos laicos. Entonces, esto es la secularización, es decir, la independencia política de lo eclesiástico. Pero no solamente afuera sucedió eso, sino que nos obligaron a nosotros a meter la ciencia dentro de la fe. Ustedes mirarán los argumentos de los pastores que van a... no me incluyo en este grupo, pero los pastores que van a los debates llevan argumentos científicos, porque este poscristianismo, con la base de la secularización, obligó a los líderes religiosos para que debatan, lleven argumentos científicos. Pero nosotros, como iglesia, no estamos acá para dar argumentos científicos. Estamos acá para cumplir la misión que Dios nos dio, que es predicar a Jesucristo. Entonces, la secularización fue el inicio de la división entre iglesia y Estado. Resignificar los paradigmas y la pérdida de la visibilidad. Pero no quedó ahí, yo quiero ir a la palabra de Dios, por favor. Vamos a abrir en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos. Anótalo, por favor. Sé que muchos toman sus notas. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y un versículo más, segunda de Timoteo 4, 4, nueva traducción viviente. Rechazarán la verdad. Fijate si esto no es poscristianismo. Esto es secularización. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Irán tras de mitos. Rechazarán la verdad. Cambiarán la verdad por la mentira. Entonces, nuestras sociedades, nuestra cultura, lo que nos rodea, Iglesia, está marcado por la secularización. Con toda esta revolución sexual y con toda esta depravación que avanzó en todas las áreas de la sociedad y en todos los niveles de la cultura. Entonces, ahora, fíjense, se siguen a los mitos. Entonces, el problema no es que el divorcio es malo porque es socialmente disfuncional. El divorcio es malo porque Dios lo prohíbe. Pero la Iglesia ya no sostiene esto de decir como un argumento, no estamos a favor del divorcio porque Dios lo prohíbe. Entonces, tenemos que ir a buscar argumentos científicos para ser escuchados y tenemos que decir, bueno, porque socialmente es disfuncional, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que decir, estoy dando un ejemplo, así como puedo dar cientos de ejemplos, que el divorcio es pecado porque Dios lo prohíbe. Entonces, ¿qué sucedió? Esta secularización comenzó a ser la división, comenzó a sacarnos de la sociedad a la Iglesia, a la fe, y la fe solo se volvió interna. Algo para vos en tu recinto, algo para un grupo dentro de un templo y no se saca al público. ¿Entienden? Entonces, esta secularización año tras año, día tras día, hora tras hora, fue moldeando la mente de los cristianos y nos fue diciendo, vos tenés que ser cristiano y usar tu fe solamente adentro de los templos y no podés sacarlo afuera. Tu postura es interna, no externa. Es decir, privatizaron la fe. Anótalo ahí, son frases tremendas. Privatizaron la fe. Entonces, sacaron de lo público. Ahora la fe es privada, no es pública. Entonces, el cristiano sale de la Iglesia y se saca el saco religioso. Se olvida que es cristiano, no se identifica. Por eso yo entiendo que hoy los cristianos, en sus trabajos, en el colegio, en la universidad, no sé la mayoría. Sé que hay excepciones. Felicito, te mando un abrazo, un apretón, un beso. Las bendiciones a todos aquellos que sí se identifican como hijos de Dios en medio de este post cristianismo, en medio de esta secularización. Entiendo que muchos en sus trabajos no se dan a conocer, que en el colegio, en las universidades no se dan a conocer, que en tus redes sociales no te das a conocer. ¿Por qué? Porque vos entraste en la trampa de la secularización que te dijo que la fe es solo privado. Que no lo saques. ¿Por qué vas a decir? Entonces, por eso lo que yo hago en todas las redes sociales, me presento como soy, integralmente. Y obviamente me presento como pastor de una iglesia. Entonces, esto choquea. ¿Por qué? Porque la secularización nos prohíbe esto, nos dice, no, vos quedate encerrado, no lo muestres. Entonces, caímos en eso, la espiritualidad privada y el mundo real sin espiritualidad. Y ahí caímos en la religión a la carta. Entonces, ¿qué hizo el secularismo? Cambió los contenidos, anótalo ahí. Tomó las iglesias, las confesiones. ¿Y cuál fue para mí el mayor cambio? Sacó lo sobrenatural, lo de Dios. Lo sobrenatural fue arrancado. Fue arrancado. Por eso están los cesistas, están los que no creen en los milagros. Entonces, porque es un proceso de la secularización. Tenemos hoy iglesias secularizadas. Tenemos religiones secularizadas. Tenemos ministerios secularizados que han sacado lo sobrenatural de su predicación y de su práctica. ¿Y qué hicieron? Llevaron la psicología a la teología. Refinaron la teología con sociología, con psicología. Entonces, la teología ha sido psicologizada y subjetivizada. Así estamos hoy. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un convencido y un convertido? ¿Cuál es la diferencia entre tener una opinión y tener una convicción? Cristiano, vos no solamente tenés una opinión. Vos tenés que tener una convicción. Porque, ¿cuál es la diferencia entre una fe privada y la razón pública? Entonces, tenemos un evangelio subjetivizado. Tenemos una fe acorralada. Una fe que fue expulsada de la cultura y de la sociedad. Una fe individualizada en su esfera privada. Entonces, ahí está la autonomía del ego. Entonces, el cristiano aprendió a centrarse y se encerró. ¿Por eso no evangelizamos? ¿Por eso no evangelizás? Porque, ¿cómo salimos a este mundo post cristiano? A esta secularización que ya nos dividió y nos dejó en una isla. Entonces, el problema es que el cristiano interpreta como quiere la Biblia. Relata mitos. Recién lo leímos. Cambia la verdad por los mitos. Y no solamente afuera, sino lo peor, adentro. Adentro de las iglesias. En los ministerios. En los mensajes. En los seminarios. En los institutos bíblicos. Lo comprobé. Se enseña mitos. Y no la verdad de Dios. Entonces, se privatizó la fe. Salió expulsado. Salió echado de lo público y se encerró. Entonces, se trivializó lo sagrado. Apareció el sincretismo, la mezcla de todo. Se relativizó las creencias dogmáticas tradicionales. La flexibilidad de la interpretación doctrinal. Quiero decirte, se movieron los límites. Por eso no se llegó con los cambios afuera de los templos. Y a veces ni siquiera encontramos en los templos gente que está hace 10 años, 20 años, 30 años y todavía no cambió de vida. Porque es un convencido y no un convertido. Yo te invito hoy, si sos solamente un convencido, que te conviertas. Si solamente tenés opinión, que tengas convicción. Entonces, los que nos damos a conocer, los que damos la cara en esta sociedad, somos los que tenemos convicción. Tenemos una fe no solamente privada, sino una fe que nos impulsa a llevar el mensaje de Cristo. Te recomiendo la prédica. La misión y visión de la iglesia en la era post cristiana. Entonces, sin embargo, yo creo que hay un bache dentro del bache y un grupo de gente, como lo dije el otro día, que estuvo en esta fe subjetivada. Que se dio cuenta que había, que se sentía vacía, que se sentía que no estaba bien, que estaba demasiado rodeado de cosas superficiales. Y están buscando en este momento movimientos más sólidos y doctrinas más bíblicas. Es decir, doctrinas que sean de acuerdo con la palabra de Dios. Y acá llegamos al tercer punto. Hablé primero de las revoluciones sexuales. Hablé de la secularización, que es la causa del post cristianismo. Y ahora nosotros estamos viviendo una generación perdida. Entonces, todo esto generó una generación que no conoce a Dios. Niños que no conocen a Dios. Adolescentes que no conocen a Dios. Jóvenes que no conocen a Dios. Matrimonios que no conocen a Dios. Y aún ancianos que no conocen a Dios. Una generación perdida. Y nosotros tenemos que ganarla. Quiero decirte, Dios no tiene nietos. Tiene hijos. Tiene hijos. Entonces, nosotros somos hijos. Y nuestros hijos no van a ser los nietos. Ellos tienen que ser hijos. Tienen que conocer a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque estamos perdiendo a los hijos. Estamos perdiendo a nuestros hijos. La fe está naufragando. Y la generación que nos sigue. Atención a los que son de mi generación. La generación que nos sigue se está perdiendo. Y ojo, lo vuelvo a decir. Dios no tiene nietos. Tiene hijos. Nosotros no podemos dejar a nuestros hijos que sean unos nietos. Yo escuché decir en ámbitos cristianos. En ámbitos educativos. En ámbitos religiosos. A los adolescentes hay que dejarlos. Que ellos decidan. ¿Será esta postura bíblica? ¿O será que el secularismo introdujo eso dentro de la teología? Dentro de los planes educativos de la educación cristiana. Entonces, la fe desaparece del espacio público y cambia internamente. Es una fe lai. Es una fe subjetivada. Ya no hay una transformación radical. Ya perdió el apoyo del Estado. No hay ambiente de afirmación. Entonces, el joven, el niño, esta nueva generación, escucha que todos los caminos lo llevan a Dios. Se persuade a dejar el cristianismo. A dejarlo para más adelante. Como ese pensamiento. Yo sé que muchos que están acá están diciendo, voy a dejar el cristianismo para cuando sea más viejo. Les estoy hablando a los hijos de los hijos de Dios. Les estoy hablando a los nietos que están mirando. Que son hijos de verdaderos hijos de Dios, pero que vos todavía no sos hijo de Dios. Estás porque tu mamá te lleva, tu papá te lleva. Porque, en cierta manera, es un mandato familiar. ¿Estás viviendo eso? ¿Estás viviendo esto de decir, lo dejo para más adelante? Cuando sea viejo, voy a vivir la vida. ¿Ves? Esa es una mentira que introdujo el post-cristianismo a través de la secularización. Entonces, viene la idea del consumidor, que se llama la autonomía del individuo. Que la religión es privada. Entonces, uno puede comprar cualquier producto que encuentre útil. Esto lo dicen los derechos del niño. Que el niño debe elegir a qué creer. ¿Entienden? Entonces, ¿esto será bíblico? Porque el relativismo debilita la fe. Porque si todas las creencias ofrecen un camino a Dios, si no hay infierno al cual los herejes van a ser enviados, entonces no hay necesidad de transmitir la doctrina. Entonces, tenemos hoy un evangelio sin Cristo. Tenemos hoy un evangelio sin pecado. Todo es culpa del ambiente, culpa de la circunstancia. Entonces, la persona no es culpable de nada. La persona no es culpable de nada. Dios es tan bueno que el infierno tiene. Entonces, ¿para qué seguir a Cristo si no tengo pecado, no existe infierno? Y si todos los caminos me llevan a Dios. Entonces, la fe es privatizada. Cada uno cree lo que quiere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar para formar familias cristocéntricas. No formado por nietos, sino por hijos de Dios. Que practiquen la palabra. Que se afirmen en los valores. Esto está en nuestras manos. Familias cristianas, que basados en los valores cristianos, estoy hablando de valores bíblicos, enseñen en esta sociedad anticristiana, en esta sociedad secularizada. Que den testimonio, que vayan adelante, que lleven el mensaje a la generación que viene. Si se quita la familia, según Dios, y la sociedad redefine. Y encontramos hoy, en esta sociedad anticristiana, dos hombres o dos mujeres criando niños, adoptando niños y dando un modelo de familia que es contra la palabra de Dios. Lo vuelvo a decir, este modelo de la familia post cristiana es antibíblica, es contraria a todo lo que Dios dijo, a Génesis, a lo que enseñó Jesús y a lo que los apóstoles nos dejaron a nosotros como legado y como misión. El diseño de Dios es hombre, mujer, según en el matrimonio y tienen hijos en una familia. Entonces, hoy tenemos este predominio cultural que nosotros tenemos que enfrentar. Quiero ir a la palabra de Dios y quiero dejarte este salmo, capítulo 78, versículo 5. Dice, pues emitió sus leyes a Jacob. Fíjate, estoy dando textos que eran en la base del pueblo de Israel. Fíjate, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Anótalo ahí, que las enseñaran a sus hijos. Es nuestra responsabilidad pasar la fe a la siguiente generación, a nuestros hijos. No delegues en los colegios, comenzá a pasarle la fe a tus hijos. Dice, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Vamos por favor al versículo 6 del salmo 78. Para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos a su vez le enseñarán a sus propios hijos, a los hijos de los hijos. Lo leíste bien para que la generación siguiente las conociera. Y un versículo más, por favor, versículo 7, salmo 78. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces, acá quiero yo tener un momento de oración y que podamos fluir en el espíritu y dejar este mensaje hoy. Que estamos viviendo en una era post cristiana donde se nos secularizó. Se secularizó el Estado, las leyes, los medios de comunicación, la sociedad, la cultura y también la iglesia fue subjetivada. Se privatizó la fe. Entonces, hoy no solamente hay muchas denominaciones, sino que hay muchas interpretaciones, muchas maneras de ver. Yo no puedo creer algunos comentarios que veo en YouTube. Gente que no tiene la menor idea. Algunos inclusive dicen ser líderes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nos damos cuenta que esa generación no conoce a Dios. Tiene un evangelio que fue modificado, que fue cambiado. Entonces, estamos hablando de la revolución sexual, de la secularización y de la generación perdida que debe ser rescatada. Una generación que debe ser enseñada con la palabra de Dios. Debemos dar el mensaje de Cristo. Entonces, yo quiero animarte hoy a que vos salgas del desánimo y oro a Dios para que tu mente sea iluminada y que puedas entender que estamos viviendo en un proceso tremendo de secularización y de post cristianismo. Esto no es simplemente para entronizar el matrimonio igualitario y la agenda de la ideología LGTB o LGBT, sino que esto es en contra de Dios. Esto es en contra de la Biblia. Esto es en contra del Dios de la Biblia. Esto es en contra de Jesucristo. Esto es en contra de la cruz. Son los enemigos de la cruz. Y el principal enemigo que es Satanás está detrás de todo esto, del post cristianismo, de la secularización y de toda esta manipulación y de subjetivar la fe. Entonces, tenemos que volver a las raíces, a nuestra misión y tenemos que prepararnos para llevar este mensaje a las nuevas generaciones que no conocen a Dios. Comenzá en tu casa. Padres, comiencen en su casa, a sus hijos. Enseñenle la palabra de Dios. Transmitan la fe. Porque tenemos toda una generación que no conoce a Dios y Dios no trata con sus nietos. Trata con sus hijos. Tienen que conocer a Dios. Tienen que tener un encuentro con Dios. Quiero invitarte a que podamos orar, que podamos tener juntos un momento de oración para entender cómo se fue gestando. Que Romanos capítulo 1 nos habla de estas tres revoluciones sexuales. La revolución sexual, luego la segunda que vino a través de feministas lesbianas y luego a través de la depravación mental que es producto de una ideología de homosexuales. Entonces, estamos viviendo y sabemos que esto no tiene vuelta atrás. Anotalo ahí. La mentalidad depravada, según la Biblia, no tiene vuelta atrás. Por eso leímos estos textos que son muy duros, que dice Dios los entregó. Dios los dejó. Y dice, y la ira de Dios se revela desde el cielo contra ellos. Es decir, ¿cuál es el fin de esta depravación? Es el juicio de Dios. Pero hay una salida. Se llama Jesucristo. Si vos estás en cualquier condición hoy de las que hablé, hoy quiero invitarte a que vos puedas recibir a Jesús en tu vida. Cerrá tus ojos y repetí conmigo esta oración. Padre Celestial, en este momento recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Lávame, límpiame de toda maldad. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero encontrarme con la verdad. Quiero dejar los mitos y quiero recibir la presencia de Dios en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que si hiciste esta oración te comuniques con nosotros. Estamos para ayudarte. Estamos para llevarte justamente todo lo que estamos enseñando, lo que hemos recibido de parte de Dios que aún sigue vigente. Nos toca, iglesia, un desafío tremendo que es predicar en esta era post cristiana. Me tocó a mí, te tocó a vos, nos tocó a nosotros, iglesia. Así que levantémonos juntos para llevar el mensaje de Cristo a esta generación que no conoce, que está movida, está golpeada por todo el secularismo y por todo esto que ha traído sobre nosotros. Quiero invitarte a que seas parte de la iglesia. Debajo, en la descripción, si vos desplegás la descripción, vas a encontrar todos los versículos que usamos aquí en nuestras enseñanzas. Vas a encontrar todas las maneras de seguirnos en las redes sociales, de comunicarte con nosotros, también de poder participar en la oración corporativa. Todos los viernes nos reunimos para orar a través de la aplicación Zoom. Estamos orando, clamando, buscando la presencia de Dios, orando por milagros. Mandanos tus peticiones y vamos a estar orando por tu vida. Todos los días sábados, en la página Pastor Mario Fleita, Sebastián está dando un mensaje relevante de la iglesia de hoy para los jóvenes y para todos aquellos que quieren escuchar live, en vivo. Sebastián está predicando todos los sábados aproximadamente a las 20 y 30. Tenés que ser parte. Y hablando de pasar a otra generación, nosotros tenemos un grupo que está ya estudiando en el seminario Poder de Dios. Tenemos un plan certificado en el ministerio, que son 20 materias. Y creo verdaderamente que todos aquellos que aman la palabra de Dios van a hacer el esfuerzo para ser parte y para estar estudiando. Entonces creo que todos los que están estudiando les mando un abrazo a los que están haciendo la materia 20, la Biblia, la cultura y los medios de comunicación muy actual. Estamos pasando todo este conocimiento a la generación. Estoy agradecido porque la mayoría son jóvenes, así que tenemos esperanza. Esta iglesia tiene futuro. Y por supuesto, prepárate porque viene también la materia número uno que ya estamos largando, que es la identidad genética del avivamiento, el modelo que nos da la Biblia y el Señor Jesucristo para el ministerio. Una materia impresionante. Así que tenemos mucho para ofrecerte. Doy gracias a Dios porque ya arrancamos y estamos adelante con el Proyecto Perú. Todos los martes nos estamos comunicando con un grupo que ya arrancó la semana pasada. Y esta semana vamos a empezar siete clases consecutivas de temas relevantes. Así que todos los que son del país, de Perú y de países que están cerca, pueden comunicarse con nosotros para ser parte de este proyecto. Te agradezco, te agradezco de poder estar juntos, conectados. Agradezco a la pastora Alicia. Agradezco a los que son integrantes de la familia pastoral, a nuestros hijos, a Sebastián, a Matías, Ariana y a Ezequiel que me acompaña en este momento, en esta transmisión. Doy gracias a Dios, a la Iglesia Poder de Dios Argentina, Escudo de Oración, el Grupo Hablar en Lenguas, el Grupo de Intercesión, el Grupo de Consolidar. Les mando un saludo a los que son de mentoreo y a todos los que son parte de la Iglesia Poder de Dios Argentina. Gracias por conectarte. Te pido que después te tomes un trabajito extra de llevar tu fe a un espacio público. No te quedes ahí, qué buena la prédica, sino comentalo, sacalo acá, justamente lo que la secularización no te deja. Nosotros tenemos acá que vos dejes tus comentarios, no dejes un comentario, deja varios comentarios y sé parte de la fe. Expresá tu fe, no tengas miedo. Dios te va a estar respaldando. Que Dios te bendiga. Estamos listos para seguir juntos la Iglesia en Conexión. Te mando un abrazo.